Música Hermosísimo Gracias Gracias Facu, ¿qué es esto? La igualdad, señor Música Música ¿Qué es esto para vos, hijo? Sí, es la igualdad, mamá ¿Qué es esto, señor? Música Esto es la igualdad, Marita Igualdad es lograr que todos los estudiantes cordobeses tengan las mismas posibilidades Gracias al Plan Conectividad Córdoba Ya tenemos 2.600 de nuestras 3.200 escuelas conectadas a Internet Y en el 2019, el 100% de los alumnos de todos los colegios de nuestra Córdoba tendrán Internet libre y de calidad Estamos conectando a Córdoba entre todos Porque en el siglo XXI, sin Internet, no hay igualdad ¿Ves? Entre todos podemos y hacemos más Gobierno de la Provincia de Córdoba Música 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 Música